La otra noche Se empeñaba traicionera por tajiarme en mi corazón Entre harapos lamentables una pobre limonera Sollozando su desgracia a mi lado se acercó Y al tirarle unas monedas a la vieja cordiosera Y que el rostro avergonzado con las manos se tapó Vieja recoba, rinconada de su vida La encontré vieja y perdida Como una muestra fatal La mala suerte Le jugó una carata brava Se le dio vuelta a la taba La vejera derrotó La vieja recoba Si vieras cuanto dolor Yo la he visto cuando goza ir tejiendo fantasía Con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán Pobrecita quien pensará los finales de sus días Y en la trágica limón avergonzante que hoy le dan Me aleje vieja recoba de su lado No te imaginas Amiguita de otro tiempo que dolor pude sentir Lo que ayer fuera grandeza Hoy mostraba solo ruinas Y a unas lágrimas porfiadas No las pude desmentir Vieja recoba, rinconada de su vida La encontré vieja y perdida Como una muestra fatal La mala suerte Le jugó una carata brava Se le dio vuelta a la taba La vejera derrotó Vieja recoba Si vieras Cuanto dolor La la vejera derrotó Gracias.